Quiero felicitar en su día a todos los profesores del país, especialmente a mis papás, que son personas esforzadas, que no solo imparten conocimiento, sino que también orientan y guían a sus estudiantes. Quiero felicitar también especialmente a todos los profesores que estaban preparados para afrontar la situación que estamos pasando en este momento. Y nada, feliz día a todos y que Dios los bendiga. Gracias.